En un sector de Cúcuta, la millonaria inversión hecha por la anterior administración, según lo indican los residentes de este sector, se ha ido al piso por cuenta de la mala planificación. Isaac Meneses, buenas tardes. ¿Cuál es la situación que se presenta en este parque? Diana Televidente, buenas tardes. La situación es la siguiente. Ustedes en estos momentos van a observar uno de los parques que fue remodelado por la anterior administración de Cúcuta en la que se invirtieron más de 4 mil millones de pesos. El parque es conocido como el parque de la vida porque queda al frente del cementerio central. Pero lo que tiene preocupados a los habitantes de este sector, de la Comuna 1, 9 y 10 de la capital de Norte de Santander, es que los amigos de lo ajeno y una banda de jóvenes, según lo manifiestan ellos, han ido robando el cableado. Han destruido parte de la infraestructura y sobre todo han hecho daños al CAI que se encuentra detrás mío. Esa infraestructura que podemos apreciar en estos momentos en pantalla, pues iba a funcionar como un CAI, pero lamentablemente debido a la mala planificación de la anterior administración, pues no se pudo adecuar para tal fin. Y así mismo ha llevado a que también a estos jóvenes o a esta banda delincuencial de la que hablan los vecinos, pues la haya dañado completamente. Observamos cómo están vandalizados completamente los vidrios, las puertas de este lugar. Y además de eso, pues las luminarias que están en el sector, pues en horas de la noche no sirven debido al robo del cableado. La comunidad está bastante preocupada porque ha indicado que esta situación, pues ha hecho que aumenten los robos, que la delincuencia se tome este parque. Un parque que antes o anteriormente estaba para el goce de todas las familias. Por eso es que la comunidad ha salido hasta este lugar para manifestarse, para poder decir cuál es la situación que se está presentando y sobre todo hacer un llamado de atención también a la administración municipal. Pues yo me encuentro con uno de estos vecinos que está bastante preocupado y queremos preguntarles qué le piden ustedes a la alcaldía de Cúcuta para que tome cartas en el asunto. Muy buenas tardes. Hace aproximadamente un mes se realizó un en vivo y se realizaron una serie de denuncias en las que se anunció que se iban a robar todo el sistema de baterías de litio ni fotoceldas, porque eso tenía un sistema de luz solar, en el cual se hizo presencia el señor secretario de Seguridad Ciudadana, se comprometió a tomar acciones en el asunto, lo hizo en un en vivo en uno de sus canales. manifestó que iba a tomar acciones en el asunto para solucionar la problemática, ya que lamentablemente, por lo que usted comenta, la mala planificación, la iluminaria del Parque de la Vida jamás le fue entregada a la concesión de alumbrado público. Y hoy está completamente a oscuras por ese robo que realizaron. Sí señor, y pues a pesar de que los vecinos pagamos alumbrado público, cuando se llama alumbrado público, ellos ya manifestaron de que esta obra no le fue entregada a ellos, por lo tanto ellos no pueden resolver por el alumbrado. Hace un mes se robaron el cableado, más o menos 180 metros de cable, los vecinos de la comunidad hicimos colectas, se repuso el cable, se restableció el alumbrado público y ya se lo volvieron a robar. Esa situación, pues, nos comenta uno de los vecinos de este sector y uno de los líderes también, que ha estado bastante preocupado, pues lo vamos a observar porque en horas de la noche es imposible transitar en este lugar. Oriente Noticias conoció esta denuncia que han hecho los habitantes de estos barrios aledaños al Parque de la Vida. No es la primera vez que los amigos de lo ajeno dejan en tinieblas al Parque de la Vida, lugar aledaño al cementerio central de Cúcuta. Según indica la comunidad, nuevamente fue robado el cableado del alumbrado que está instalado en el lugar. Ya se lo habían robado y los habitantes del sector colaborando reunieron la plata y lo conectaron, pero nuevamente se lo volvieron a llevar los enemigos de lo ajeno. Jorge Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal, afirmó que el parque no fue entregado a la concesión del alumbrado público. Es por eso que no se ha intervenido el lugar, pues no hace parte del inventario de predios públicos que quedaron consignados en el contrato. En este momento se encuentra totalmente en esqueleto, solamente están los ladrillos, se han robado las lámparas, las luminarias, se han robado el panel solar, la batería del panel solar que costó mucho dinero. Habitantes del barrio El Contento aseguran que es una situación que hace que la inseguridad aumente y que aunque exista un CAI en el parque, la situación de delincuencia es igual, pues esta infraestructura no está en funcionamiento. Pero resulta que es que están acabando techos, están acabando, acabaron con toda la infraestructura del CAI a punta de piedra. El CAI no, eso no es un CAI, eso es una caseta ambiental que había, que ya la Policía Nacional entregó eso porque ellos dijeron que eso nunca le entregaron a ellos eso. El Departamento Administrativo de Planeación Municipal informó que el caso de robo del cableado en el Parque de la Vida ya fue notificado del Consorcio de Alumbrado Público San José de Cúcuta y se espera una pronta solución. Esta situación en el Parque de la Vida ha sido puesta en conocimiento por parte de los concejales a la Alcaldía de Cúcuta y precisamente me encuentro con uno de esos líderes que le duele esta situación porque ha crecido en este sector. Estamos hablando con el concejal Yair Díaz, concejal del Partido Verde. Concejal, ¿cuál es el llamado que le hace usted a la Administración Municipal frente al decidio y al abandono de esta situación que habla la comunidad de este sector? Bueno, agradecerles a ustedes por la oportunidad que tienen ante la comunidad cucuteña de expresar cada una de las inconformidades que suceden en la ciudad de Cúcuta. Nosotros como concejales de la ciudad siempre hemos estado apoyando a la ciudadanía cucuteña porque creo que para eso la ciudadanía nos elija a nosotros. Y como usted lo mencionaba, hacemos parte de esta comuna y hemos venido observando la falta de voluntad que tiene la Administración Municipal con la comunidad cucuteña. Aproximadamente hace 25 días estuvo acá, en este lugar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la misma Policía Nacional y la Comunidad General, en donde le estábamos manifestando la problemática que se presenta, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, y se sigue repitiendo. Y pues lastimosamente el día de ayer y el día antes de ayer, pues vemos que la misma vándalos, digámoslo de esa manera, han acabado con esta estructura que la Administración anterior había dejado, pero la dejó también con muchas falencias, con muchas problemáticas, que precisamente se le pide a la misma Alcaldía Municipal que vele por los intereses de la comunidad. Ya no sabemos de qué manera nosotros como concejales hacerle el llamado a la Administración para que cuide y conserve los espacios que de una u otra manera diferentes Administraciones han venido dejando alguna huella a la ciudadanía cucuteña. Y esperamos que el señor Alcalde o su Administración Municipal en Pleno hagan algo a tiempo antes que sigan sucediendo las problemáticas que se presentan y están destruyendo lo poco que ha dejado las Administraciones anteriores. Bueno, pues concejal, muchas gracias por atender nuestro llamado. Y es que además de eso, los concejales nos han dicho que también le van a hacer control político a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también a la Policía Metropolitana de Cúcuta. En otros hechos, pues, se han realizado diferentes operativos precisamente para poder determinar o bajar cuáles son los indicadores de inseguridad que hay en la capital de Norte de Santander. Varias son las situaciones que han afectado a los cucuteños en las últimas horas. Varios hechos delictivos han movido el panorama judicial en la capital de Norte de Santander. En las últimas horas, uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta capturaron a un hombre que llevaba un cargamento de droga camuflado en panes y quien se movilizaba en un bus de servicio público en la ruta Toledo-Cúcuta. El hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Una vez más, las trochas se convierten en lugares de muerte. En el sector conocido como Los Mangos, en La Parada, fue asesinado un hombre con arma de fuego. Las autoridades indican que los móviles del homicidio es producto de la dinámica criminal de la zona de frontera. Otras dos muertes se registraron en el corregimiento de Juan Frío, en Villa del Rosario. El hallazgo de dos cuerpos sin vida, también ultimados con armas de fuego. Y de acuerdo a los antecedentes que tenemos en este sector, estaríamos hablando de la misma dinámica criminal de homicidios anteriores que se han presentado en este lugar. Y en el Catatumbo, la Fuerza de Tarea Vulcano destruyó un laboratorio para el procesamiento de pasta de base de coca perteneciente al frente de Juan Fernando Porras Martínez, del ELN. Para las autoridades, las estructuras criminales financian los atentados terroristas con los dineros del narcotráfico. Y en otros hechos que son noticias en la capital de Norte de Santander, en las últimas horas, el gobernador de este departamento, Silvano Serrano, anunció cuál sería la próxima fecha para la realización de la revocatoria. Recordemos que el día de ayer, en un fallo de un juzgado de la capital de Norte de Santander, se determinó que el mandatario regional debería, en un plazo máximo de 48 horas, determinar cuál sería la nueva fecha. Pues el 26 de junio de este año sería el momento en el que los cucuteños saldrán a las urnas para determinar si Jairo Yáñez permanece en su cargo o si definitivamente continúa o termina su periodo electoral. Asimismo, se está a la espera de que la Registraduría Nacional pueda evidenciar cuál va a ser el calendario electoral en este proceso que tiene en vilo, pues cuál va a ser el futuro de la administración municipal. Pues bien, compañeros y televidentes, esta es la información que a esta hora generamos desde la capital de Norte de Santander. Para Oriente Noticias, Isa Armoneses, estamos informando.